Este es el clima que se está viviendo, estamos en el Batey 30 ¡Ay! ¿Qué es lo que es? ¡Ah! ¡No puede ser que se va a tener que escuchar! ¡Eh! ¡No puede ser que se va a tener que escuchar! ¡Pero puede ser que se va a tener que escuchar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¿Qué es lo que es? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vente el coño! ¡Ay! ¡Vente el coño! ¡Vamos, coño! ¡Sí! ¡Vamos, cabrita! ¡Cayo! 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 ¡Cao conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Estoy dibujando! ¡Esto es el clima! ¡Ahí está yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Oye! ¡Bien fue yo! ¡Señores, hagan bien! El toro, su esposa no está aquí pero estamos nosotros en representación de él ¡No lo cortes! Batey... El treta El treta ¡Estamos activos! ¡No lo cortes!! ¡Oh! ¡No lo cortes! ¡No, man! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Dale, dale, dale ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Sí! ¡Vete a sope para el mundo, coño! ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Dale, mami! 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 Mami! ¡Dale, 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 mami! ¡Suscríbete! 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 directamente desde el 5, perteneciente a lo que se llama liguera, llegó Betel, llegó el hombre, el Seibo, el Seibo, llegó Betel, sin temor alguno, dale a la. Ay, hombre, qué lo que es, bro, qué lo que, qué lo que, este es el clima que se está viviendo, ay, ay, mamá, esa es la vaina, dímelo a Telemanco. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Cuenta todo. Hay gritos, hay gritos, hay gritos. Ay, mamá, lo dijo él, dale a mí. Semestario, hospital, ¿cuál es el que tú quieres? Anda el diablo. ¿Eh? ¿Es mentira? Es el clima que se está viviendo, con este caso fue para el mundo. Señores, miren aquí, miren aquí, miren aquí, tranquilo, tranquilo, este es el clima, mirenlo ahí. Ay, 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 sí. Este es el clima que se está viviendo, llegó Betel, con lo que se llama Seibo City, donde Peter, la tradición nunca se pierde. Llegó él. Ay, sí, estamos aquí. Los tígeres, los tígeres. Ay, sin temor ninguno, este es el clima, ay, se prendió, con mamá. Chulón, la vuelta es aquí. ¿Todo bien, manito? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Vamos a los rompes, meter el caso fue. Ay, ¿cómo, cómo tú vienes este año? Vienes duro, fuerte. Ay. Estamos en las calles ya. Sí. Estamos en las calles. Llegó el crimen. 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 Es la otra vez en lo que sale. Dímelo, vete, dímelo, dímelo. Ahí. Rompiendo, rompiendo. Sin tremo ninguno. Vuelve al turbo tú estás. Ahí, sí. Tienes que romper, romper. Ahí. Y para ahí. Ahí. Sí, 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 sí. Se prendió esto, coño. La foca y tu otra. Vete que romper. Vamos. Vuelve al turbo. 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Se prendió esto, coño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Au! ¡Toma, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a romper la gente de Moreno Criminel, defendiendo de Tenka Tumpe! ¡2023, el fuerte, rompiendo! ¡Lo dijo él! ¡Se rompió y se seguirá rompiendo de Manasanta 2023, Moreno Criminel! ¡Se rompió y se rompió y se seguirá rompiendo de Manasanta 2023, Moreno Criminel! ¡Solo fuerte! ¡Solo fuerte! ¡Vamos a romper la gente de Moreno Criminel, Moreno Criminel, Moreno Criminel! ¡Sí, sí! ¡Vamos a romper la gente de Moreno Criminel! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Los mayores vengan a sofrer! ¡Sí! ¡Dame la cámara, dame la cámara! ¡Dame la cámara, coño! ¡Dame la cámara! ¡Qué chinchida es que! ¡Qué chinchida es que, coño! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Abusador! ¡Jabón! ¡El barraco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Este año, 2023, se abre un nuevo ciclo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La locura, la locura. Música, música. Este es el clima que se está viviendo aquí en Decidión Peligroso. Se sintió la esencia. Se sintió el clima. Dálalo. Tú lo sabes. No hay que dar más luz. No hay que hablar. No, no, no. Es sorpresa el viernes. El viernes santo es sorpresa. Así es el reparto de sorpresa. David Yankee. Lo dijo. No, no. Es así. Es que te murió. A mí. No, no, no. Señor, este es el clima. Hay que decir la vaina. Más ilo, cuéntanos. Dilo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Esto es el clima que se está viviendo! ¡Dilo, bro! ¡Dilo, dilo! ¡Veca, dilo! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Esto es el clima! ¡Dilo, bro! ¡Dilo que es lo que es! ¡Ya estamos activos! ¡Dilo! ¡Esto es el clima que se está viviendo! ¡No, no, no! ¿Tú sabes que nosotros somos el verdugo? ¡No, bulto! ¡Lo dijeron! ¡En las repugnadas de Nicaragua somos el verdugo! ¡Esto es el coño! ¡Somos el veterano! ¡Ay! ¡Esto es el clima que se está viviendo! ¡Aquí se encuentra la vallana! ¡Dámoslo donde Peter! ¿Qué lo quebró? ¡Donde Peter! ¡Vete con el sopea! ¡Yo barrio! ¡Pumpe! ¡Ay! ¡Donde te viene! ¡Esto es el clima que se está viviendo! ¡Vete con el sopea! ¡Piter, destino es peligroso! ¡Dilo! ¡Soy chillado porque le voy a pedir la ropa a mi mamá! ¡Me pudo aquí en liguera de la vuelta! ¡Va liguera! ¡Vete con el sopea! ¡Esto es el clima que se está viviendo! ¡La vallana hasta aquí! ¡Dilo donde! ¡Dilo! ¡La única página que cubre los grandes movimientos! ¡Cuál es la página seguida ahora! ¡Guetón acá! ¡La de siempre! ¡La de siempre! ¡La única! ¡La única! ¡Sin temor! ¡Lo dijiste! ¡Dilo! ¡A no! ¡El jefe! ¡Yo! ¡La ciencia en el alejo! ¡Dijo! ¡Bagma Ruff! ¡Ay mamá! ¡Lo dijo Anó! ¡Hundando al jefe! ¡Ay! ¡Hit! ¡Hopper! ¡Hopper!